¿Qué es esta miniatura de mierda? Muy buena, ¿eh? Muy buena, culiado. El día que Lionel Messi probó que es un alien. ¿Qué es esto, weón? Goles. No sé, no quiero que me ganen. Yo estoy bien, weón. No quiero, no quiero... Weón, si el estilo estaba curseado al inicio, mire.